Hola que tal amigas, bienvenidas a mi canal, hoy les voy a mostrar como bordar esta bonita puntada, espero les guste amigas, es muy fácil de hacer, vamos a comenzar. Ok amigas, vamos a comenzar a bordar nuestro mango, vamos a comenzar haciendo puntadas a lo largo de nuestro mango. Vamos a hacer 4 puntadas juntas, con una sola hebra de hilo. Haremos 4 puntadas, dejamos un espacio y volvemos a hacer otras 4. 3 y 4. Vamos a dejar un espacio. Más o menos un medio centímetro. De espacio entre una línea y otra. Hacemos 4 líneas y volvemos a dejar el mismo espacio. Ahí van 3. 1 y 4. Dejamos el espacio, un medio centímetro y volvemos a hacer otras 4 líneas. Ahí van 2. 1 y 4. 3 líneas y 4. Volvemos a dejar el mismo espacio y volvemos a hacer otras 4 líneas amigas. Amigas, yo voy a continuar, voy a terminar de rellenar todo el mango y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok amigas, ahora vamos a hacer las líneas en horizontal. Vamos a hacer las 4 líneas juntas y dejamos un pequeño espacio. Así vamos a ir haciéndole en todo nuestro mango hasta terminar de bordarlo por completo. Ahí van 3. Ponemos esta y dejamos un pequeño espacio para seguir haciendo las demás líneas. 1, 2, 3, 4. Y 4. Volvemos a dejar el espacio y volvemos a hacer 4 líneas. Así le vamos a ir haciendo a todo nuestro mango amigas. Yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok amigas, ya que tenemos cuadriculado nuestro mango, vamos a comenzar a hacer unas X con otro tono de hilo. Yo le puse en esta ocasión verde. Vamos a hacer unas X arriba de cada cuadrito. Y las vamos a ir uniendo a la tela. Igual con una sola hebra de hilo. Vamos a ir haciéndolo. Vamos a ir tratando de que nos quede el mismo espacio en cada uno de los cuadros. Vamos a ir uniendo a la tela. Así es como nos va a ir quedando amigas. Con una sola hebra de hilo en tono verde vamos a ir haciendo las crucecitas arriba del recuadrito de cada cuadro para después pasar a hacer otra puntada sobre ellas y esa es la que va a definir nuestro bordado. Así nos va a ir quedando nuestro bordado amigas. Vamos a seguir bordando, recuerden amigas suscribirse a mi canal así como también darle like. Espero sus comentarios también, todos son tomados en cuenta. ¡Gracias! Bueno amigas, yo voy a continuar, voy a terminar de hacerle todos los cuadritos así, las X a cada cuadrito y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok amigas, aquí ya tenemos listo nuestro mango cuadriculado y con las X ahora yo le puse hilo doble a mi aguja en tono verde. Vamos a pasar por el medio de las X, subimos, vamos a ir haciendo zig zag, bajamos y dejamos una X en medio, volvemos a subir y dejamos una X en medio, chequen, en medio de cada pico lleva, deja una X uno, así, volvemos a subir y pasamos por el medio de la X, bajamos, ese es todo el procedimiento que vamos a hacer amigas. Y nos va quedando una especie de zig zag, unimos a la tela y en la parte de acá abajo, nos vamos hasta acá y volvemos a comenzar, pasamos por esta X, luego vamos a subir a la que dejamos en medio, suelta, volvemos a bajar, teniendo ya la parte de arriba que ya hagan de cuenta que esa es la guía, ya se les va a ser más fácil hacer todo lo demás del mango o todo lo demás de la puntada porque yo la hice en el mango pero ustedes la pueden hacer en lo que ustedes gusten, ya sea una fresa o una verdura, en lo que ustedes gusten amigas. Así es como vamos a ir haciéndole a todo el mango. solo vamos a ir haciendo zig zag, unimos a la tela y volvemos a comenzar aquí abajo. recuérdense que nos brincamos una, mejor comenzamos aquí arriba para que tengan más o menos una idea. comenzamos en esta y bajamos, bajamos aquí, subimos aquí en medio y así vamos a ir haciéndole amigas, solo se trata de ir haciendo zig zag y como ya tienen arriba la parte donde ya la hicimos, donde ya comenzamos, ya eso los va haciendo que se guíen un poco. Bueno amigas, yo voy a continuar, en la orilla le voy a poner puntada de cadeneta a nuestro mango, termino de bordarlo y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó nuestro mango. Ok amigas, así es como queda nuestra puntada, vean qué bonita quedó y como vieron es muy fácil de hacer la puntada. espero les haya gustado amigas y ya saben si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos. Esto sería todo por el día de hoy, nos vemos en el próximo vídeo.